5 y media de la mañana, sábado de la ruta para un poquito lejos, ya van a ver no les pasa de que a veces como que se quedan sin ideas tal vez ya no saben qué hacer bueno, hoy es un día de estos y hace unos días he estado pensando en dejar un poquito los videos porque, no sé, como que se pierde la gracia se pierden las ganas y nada vamos a ver qué tal hoy día se supone de que vamos a hacer unos 100 kilómetros aproximadamente la ruta, como verán, está en el título así que a poner lo mejor de uno hoy día y a rodar nos vemos señores oficialmente empezó la llovizna todavía va bien pero estas cosas suelen pasar así que con fe salió el sol y la barba como ven sigue los que manejamos con lentes estamos fregados la salida va a ser esta vez a Marzano cuando nos fuimos a Pachacamac agarramos todo Benavides por abajo del puente cosa que no deben hacer esta vez todo Marzano hasta no sé dónde y Panamericana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal a Pachacamac! ¡Suscríbete al canal a Pachacamac! ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta desde Camilo hacia el sur Falta mucho, ¿no? No, falta de llegar a Santa Fe, no importa el kilómetro Ya Las piernas también ya están ahí Jodiendo Aparte que estaba sin música Ahora pongo mi audífono Tengo que cargar la bici Hoy día es un día interesante En un barrio igual Como que la magia le falta aparecer nuevamente Bueno, vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.